¿Cuál es el objetivo de jugar de local? No hay alguien que odien tanto como a mí, entonces esa presión o ese tipo de comentarios los absorbo yo y trato de que el equipo juegue lo más libre posible, entonces para mí lo más importante es salir a hacer una buena actuación, hacer bien las cosas el sábado, ayudar a mi equipo que es lo más importante.